¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué tenés ahí? ¿Cómo estáis? Ya estamos, vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Yo estoy muy bien. He tardado un poquito en venir porque me estaba comiendo un trozo de torta de chocolate de la que he mirado. Ah, bien. La torta enorme. ¿De la deud? Sí, del cumpleaños. Claro, claro. Estaba cortándolo a trozos y tardé un poquito más. ¿Te quedaron redonditos todos? Sí, perfecto, perfecto. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Llegaste hoy a nuestro país? No, he estado en Punta del Este. Y bueno, me queda mi despedida que es mañana y pasado mañana para hacer mis maravillosos seminarios. ¡Qué bueno! ¿Ustedes cómo están? Yo les veo muy bien. Bien, bien, bien. Les veo felices. Vos haces uno más. Sí, la verdad que... ¡Uy, guay, mate! Te falta el termo del mate abajo del brazo y te haces uno. Bueno, igual... ¿Yo de cuando venís? ¿Qué? ¿Tomás? ¿Tomás mate? Tomás mate. No soy gran tomador, pero así se empieza. El fumador empieza con un cigarro, empieza luego con dos, con tres, con cuatro, cuando te das cuenta ya te enganchaste. Mira. Pero el mate es un poco más sano. Bueno, el mate es distinto, tiene que ver nada. Comparado con el cigarro. Claro, claro. Bueno, te quiero decir que se empieza tomando un poco y vas tomando el sabor, el gustito y ya cuando ya te reúne y dices, ¿qué? ¿Un mate? Vámonos. Ya va, ya va, ya te enganchaste. Y dices, venga, vámonos, mate, sí. Y cuando llegas, dices, ¿y no va a haber un mate? Así que bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Toni, presentando nuevamente unos seminarios, ¿no? Cierto. Que en otro país. Cierto. Esos seminarios para dejar de fumar, para adelgazar y el del control del estrés, ansiedad y miedos. El del control del estrés, ansiedad y miedos es un seminario muy increíble porque va dedicado a todas las personas que hoy vivimos todos estresados, todos acelerados. Estamos haciendo cosas, incluso los que están en casa en estos momentos están viendo los programas, incluso estoy seguro que muchos estarán viendo el programa y en algún momento estarán con el telefonito haciendo cosas. Queremos hacer todo a la vez. Esos estados de ansiedad, de estrés, lo pagamos. Las consecuencias, todo se paga aquí en esta vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no controlamos ese estrés y esa ansiedad, empieza a derivarse en otras cosas. Nosotros tenemos que tener unas válvulas de escape. Si no tenemos válvulas de escape, lo vamos a apagar con lo que podamos, con lo primero que nos encontremos. Toni, ¿son tres cosas distintas o las tres se confabulan en una misma? Están vinculadas todas, están todas vinculadas. Ten en cuenta que, mira, el estrés y la ansiedad, la mayor parte del estrés conlleva la ansiedad y la ansiedad, cuando la tienes excesiva, te va a generar estrés. Y miedo también. Sí, es que para tener miedo hace falta ansiedad. Es imposible que alguien tenga miedo si no tiene ansiedad. Mirá. Yo doy los cursos esos, que son para ataques de pánico, y es imposible que la persona tenga un ataque de pánico si no tiene ansiedad. O sea, que el que cree que va por una cosa, de repente, tiene las tres. Hay muchos componentes, esos tres y muchos más. En los cursos para el ataque de pánico que doy, que es el control de la ansiedad y miedo, hay una parte donde aquellas personas que tienen esos ataques de pánico, que han ido específicamente para eso, se les provoca un ataque de pánico. Tú escucha esto. Lo pasan francamente mal. Se les enseña técnicas para que sepan y puedan aprenderlo todo bien, todo perfectamente. Luego se les provoca otra vez el ataque de pánico y ya no es posible. ¿Por qué? Porque ya controlan perfectamente. Es decir, enseñamos ahí in situ en ese momento. O sea, en el curso haces eso. Hago eso. Es decir, tienes un ataque de pánico, yo te lo provoco, lo pasas mal, analizamos todas las cosas que pasan en ese ataque de pánico, cuando ya lo tenemos todo muy claro, empiezo a enseñar todas las técnicas, vuelvo a provocar ese ataque de pánico, pero ya por mucho que lo vuelvo a intentar, ya no puedo. Porque ya tienen el control, ya tienen las técnicas, ya tienen las herramientas. Por lo tanto, eso es una maravilla. ¿Y cuántas de aquellas personas que tienen ansiedad y terminan fumando o terminan comiendo además también por eso, no? Claro, seguro. Sin duda alguna, el estrés. Ten en cuenta que, mira, el cigarrillo, el alcohol, son muchas de las características que se paga hoy en día con que, pues, el estrés. Tú estás estresado y tú qué lo haces, me voy a relajar. Tú terminas el fin de semana, perdón, toda la semana de trabajar y qué dices, fin de semana, unas copitas con unos amigos míos, me voy a relajar y tienes una semana muy estresada. Es decir, vincula todo lo que es una sensación de placer con todas las adicciones que tú estás buscando. ¿Y eso por qué lo haces? Porque tienes un exceso de estrés. Si tú estuvieses muy tranquilo, muy en paz, tú no dirías, vamos a tomarnos esto. No, no, no. Si yo estoy súper bien. Si yo no necesito nada. Yo estoy genial. Entonces, necesitamos el que las válvulas de escape y el alcohol, el cigarrillo, las drogas, las toman como válvulas de escape, que es un error. Siempre lo hablamos, ¿no? Pero la mente es, sin lugar a dudas, no hay forma de errarle el motor de absolutamente esto. Nuestra mente es una obra de arte, pero somos nosotros quienes la destrozamos. Nuestra mente está para que sea perfecta. La vida está para que sea perfecta. Es el ser humano el que la destroza y el que la revienta. ¿Por qué? Porque voy a cobrarte también por tener agua, voy a cobrarte por tener teléfono, voy a cobrarte por tener la ropa, voy a cobrarte por todo, te voy a cobrar por todo. Y si lo quieres tener todo, tienes que darte más prisa y acelerarte. Y además, si me apetece a mí y yo tengo una autoridad determinada, me voy a quedar con todo. Y voy a tratar de quitarte y voy a provocar para acá y voy a vender armas, voy a vender para acá. Es el ser humano el que lo pone todo. Pero ahí está la vida, la naturaleza, las cosas para que tú lo tengas todo bien. Es el ser humano el que se lo complica. Si los problemas hoy en día en nuestra vida ahí están. Están, es el individuo, la interpretación que hace, lo que le da calificación de que sea un problema, un problemón, un quilombo, como se suele decir, o lo que sea. No es que lo sea en sí la causa, es la persona lo que lo va a determinar, diagnosticar, lo va a encasillar. Si las cosas están, es la interpretación que yo le doy. No, lo cierto, para una persona no es la misma una cosa que para otra. No, no, obviamente. Sin duda alguna. Un raspón en una rodilla para uno es, nada, me raspé y para el otro es, mirá lo que me pasó. Claro, todo va a depender. Es la interpretación que uno le dé. Por eso los ataques de pánico, otro de los ingredientes que hay, es la interpretación que le dé. Se enseña a interpretar las cosas correctamente. También ocurre lo mismo en las adiciones. La interpretación que le dé a esas situaciones, si no tienes la capacidad, pero no porque seas incapaz, sino la capacidad conductual, cognitiva, para que tú puedas restablecer eso, ¿qué es lo que ocurre? Tú caes, porque tu capacidad, que no es tu capacidad intelectual, sino es tu capacidad de poder superar, restablecer, de tener una técnica, no es buena. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Te juntas con gente, ¿una copita? Bueno, venga, vale, un cigarrito, venga, 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 que es lo que yo dije antes, empiezas con uno, si es verdad, si por uno no pasa nada. Pero dime cuántos fumadores son fumadores de un cigarro. Ninguno. ¿Cuántos bebedores son bebedores de una copa? No existe, no existe. El uno es el comienzo. El uno es, bueno, vale, tampoco va a pasar nada. Solo puedo controlarlo. La mayor parte, mira, la mayor parte, y en todos los lugares se dice, las personas que beben alcohol, las características más grandes que existen es que mienten. Todos mienten. ¿Por qué? Porque no reconocen lo que tienen. Yo, yo no bebo, yo no bebo tanto. Para lo que yo bebo. Mira, os voy a contar una cosa que os va a quedar sorprendido a todos vosotros y a todos los que están aquí. No lo digo yo, yo simplemente digo una información. Es lo que dice, por ejemplo, si tú buscas en internet NIAP, que es una de las organizaciones más grandes que hay sobre drogas, alcohol y todo, que en todos los lugares del mundo existe una. Mira, cuando una persona es considerada alcohólica, te lo voy a contar, cuando a partir de hasta los 62, 65 años se toma 14 copas, hablo de copas, por ejemplo, una cervecita, una lata de cerveza, un vinito, eso es una copa, vale. Cuando se toma a la semana 14 copas, la mujer son 7. ¿Por qué la mujer son 7? Bueno, por su estructura, por su agua, por el agua que tiene en el cuerpo. Es distinta la capacidad. A menor cantidad de agua que tenga el organismo, pues menor se va, va a resentir mucho más el alcohol. Escúchame, 14 a la semana o 4 en un día. Es decir, tú decides un día que dice, me voy a tomar 2 o 3 cervecitas y luego un vinito. Tomándote 4, ya eres un dependiente. Ya eres un dependiente. ¿Por qué? Claro, pero si solamente lo hago el fin de semana. ¿Por qué? Porque tu cabeza programa que, no, el fin de semana. Te mientes. El fin de semana, sí, es para un ratito, es un día. Me lo merezco, me lo merezco. Tengo un trabajo, vaya. Tengo una familia, no te pueden imaginar. Me lo merezco. No, solamente son 2 veces al mes. 2 veces al mes, pero porque tú te estás programando para que sea 2 meses al mes. A ver si eres capaz de decir, no, en los próximos 10 años no lo hago. No puedes. ¿Por qué no puedes? No puedes porque tienes una dependencia. Fíjate hasta dónde puede llegar. Son los autoengaños los que provocan tu mente. Tu mente es lo que provoca todos esos conflictos internos. Y si no sabes salir, te enganchaste. Tony, pero si cada uno reacciona de diferente manera a cada problemática, ¿no? ¿Cómo en un seminario donde va tanta gente puede ser aplicado para todos la misma forma, las mismas prácticas? ¿Cierto? Tú tienes un vehículo, un coche y puede provocar una avería, muchas características. ¿Correcto? La puede provocar una, otra, 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 otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre si a ti ese coche se estropea y va un mecánico y te lo arreglan en ese momento? O tienes un coche y se estropea y te pongo otro coche de inmediato. Ya no tienes ningún problema. Está resuelto. ¿Qué es lo que hago yo en los seminarios? Perfecto. Yo pongo un mecánico, que es que te enseño las técnicas para resolverlo. Segundo, te pongo otro coche. ¿Qué es lo que hago? Yo te pongo en tu mente avisadores de que cuando te pase eso, ¡pum! Tú lo elimines y lo corrijas por otra cosa inmediata. Es decir, yo te lo resuelvo. Te lo dejo todo. Lo que hago es grabar en tu cabeza situaciones para que lo puedas resolver de manera inmediata. Paso un curso para dejar de fumar y ¿qué es lo que hago? Primero, lo más importante, yo tengo que quitarte la ansiedad. Yo no te quito la ansiedad. Yo no puedo hacer que dejes de fumar. ¿Qué es lo que hago? Yo pongo un mecánico, que eres tú. ¿Para qué? Para que tú controles la ansiedad perfectamente. O sea, que das las herramientas. Claro, claro, claro. Te enseño todo. La técnica y la forma de hacerlo. Ya está, ya lo corregiste. Sí, pero ¿y si viene alguien que te incentiva y tienes un problema y tienes todo? No te preocupes. ¿Por qué? Yo te voy a poner otro coche, otra característica para que te evite eso. ¿Y cómo lo hago? Te provoco vómitos, si alguien te lo presenta. Te provoco náuseas, te dan arcadas, te dan fatigas, te quitas desgana. Te pongo el pensamiento que te pongas a pensar en otra cosa para que te olvides. Es decir, te pongo una serie de seguros internos para que no te dé ganas de fumar. Por eso, en mi seminario la gente que va, entran y salen sin fumar y el 94% de ellos vomitan allí en el seminario. ¿Por qué? Porque empiezo a meter lo que se llama anclajes, generando reflejos condicionados en el individuo. El tema es increíble, la mente es alucinante. ¿Estás bien, Coco? Sí, sí, sí. Pero lo que dice Cuca, ¿hay alguien en algún momento que se te haya ido de las manos a decir, no, no le pude controlar la ansiedad? Imagino que si te pasó en algún momento, eso también sirve de herramienta como ejemplos a los demás. ¿Pero te ha pasado? ¿Has tenido alguna anécdota de esa? Mira, yo te voy a contar. Ocurre muchísimas veces. Yo llevo 39 años haciendo esto. Y mi seminario es no bueno, es buenísimo. Claro, lo dices tú. No, no, es que es la experiencia de la vida. Que cada vez que tú termines un seminario digo, este es el resultado para acá. La gente me escribe, en mi Facebook hay más de 54.000 vídeos, testimonios de personas que dejaron de fumar, que te cuentan el resultado. Me lo cuentan y yo pregunto. Y yo voy teniendo con ellos una relación muy importante. Y ellos me van dando un feedback necesario para lo siguiente. Ay, la ansiedad para acá. Cuando una persona está tomando tratamiento farmacológico, tienen mayor problema. Cuando la persona está tomando otro tipo de droga, tienen para acá. Entonces tengo que hacer la relajación así. Tengo que provocarla. Y yo voy cambiando. ¿Te imaginas los cambios que le he hecho en 39 años de mi vida? Entonces, es cierto. Hay gente que tiene multicomponentes que provoca una alteración en el individuo que hacen que está fumando. No fumo solamente porque tengo ansiedad. Fumo porque no me tienen ansiedad. Fumo porque me estoy separando. Fumo porque tengo un problema con tal persona. Fumo porque no tengo dinero. Fumo porque me voy a ir del país. Fumo por muchas características. ¿Cómo vas a abordar todo eso? Es verdad. Entonces, yo tengo que buscar situaciones para que tú tengas válvula de escape para que esto, esto y esto no se altere. Y no lo pagues con otra sustancia. Porque puede ser que a lo mejor te quito el cigarrillo y ahora lo pagas con la comida. No, eso no me vale. Yo tengo que hacer que esa ansiedad desaparezca para todo. Y tengo que enseñarte. Por eso las herramientas son muy importantes. Y eso es lo que hago. Dar muchas herramientas por todos los lados. Entonces, repetimos cuándo van a ser los seminarios, en qué hora y en dónde, ¿no? Seminario para, si querés, salgazar el 10 de mayo a las 10 de la mañana. Control de estrés, ansiedad y miedos el 11 de mayo, también a las 10 de la mañana. Y para dejar de fumar el 10 y 11 de mayo a las 4 de la tarde. Cualquier información en el Facebook, en las redes sociales, Tony Camo, ahí está todo. Antes de irme, yo quiero hacer un sequio. Sí. Ve pasando, Coco, para allá. ¿Y sabes cómo se llama? Ve pasando para allá. Laberintos de tu mente. Ve pasando para allá. Laberintos. Los laberintos de tu mente. Acá lo tenemos. Y tú dirás, ¿y por qué se llama laberintos de tu mente? Todos los seres humanos tenemos laberintos. Laberintos son esos quilombos que la gente suele decir. Tengo unos quilombos. ¡Uh! Claro. Tienes quilombos porque tienes laberintos. Esos laberintos que tienes son conflictos internos que no sabes resolverlos. Porque tienes tus emociones que las tienes totalmente alteradas y que no sabes interpretarlo correctamente. ¿Qué es lo que enseño en el libro? Enseño a resolver todos esos quilombos, laberintos. ¿Cómo? De una manera muy fácil. Uno es la interpretación, es lo que dijiste antes de las rodillas. Enseño a resolver esos problemas y a determinar y a diagnosticar cosas que parecen problemas pero que no lo son. Que realmente se puede resolver de otra manera. Enseño tantas cosas para que esos laberintos lo podamos tener muy claro y tener una vida más estable. Perfecta no se puede tener porque siempre van a venir, pero un poquito mejor. Que se pueda sobrellevar mejor tus relaciones interpersonales, tus relaciones con tu pareja, en el trabajo, con toda la gente. El objetivo es que este, que es lo que predomina todo, que sea un poco más estable y que tengamos un buen control. Buenísimo. Buenísimo, Tony. Buenísimo, un placer recibirte como siempre, Tony. Se cuidan, ¿eh? Por supuesto. Gracias por todo. Ya dijiste que nos viste mejor. Ya dijiste que nos viste mejor. Sí, sí, sí. Yo, por suerte, estoy mucho mejor. Muy bien, ya está representando lo que hay dentro. Échalo fuera, échalo fuera. Sácalo, sácalo. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa. ¡Has dejado en espacios! ¡Gracias! ¡Vamos a la pausa!